A todos los competidores, mucho entusiasmo entre ellos, ¿no? Muchos de ellos seguramente, pues, el objetivo simplemente es finalizar, otros van a mejorar a sus tiempos, pero ¿cómo has visto el ambiente ahí entre los corredores que están calentando, Joel? De preparación, de 10, 15, medio maratón, para llegar bien, bien aceitaditos a este, a este maratón de la Ciudad de México, ya está todo, este bloque grandísimo, decíamos, 30 mil participantes en esta Maratón Ciudad de México, que aquí inicia con el disparo de salida, así que ahí viene toda la multitud, todo esa, ve, es impresionante, es hermoso, ve, ver este tipo de, de, de respuesta que tiene el maratón por parte de los corredores. Ahora sí, el resto de los corredores, Joel, amigos, ahora sí, entrando en participación, la adrenalina que hay previo al arrancar una, una maratón es impresionante, personalmente, los nervios que te llevan, y obviamente que aquí, este tipo de corredores que lo hacen por el placer también de, pues, de llevarse la medalla y de decir, lo conseguí, pude terminarlo, otros, pues, puede pasar, cualquier imponderable, en el deporte que, que, que pudiera no, no, concluir la prueba, pero, con la ilusión y la preparación, obviamente. Ahí es una parte complicada, sobre todo, hay que cuidarse mucho de las lesiones, ¿no?, en los, en los tobillos, porque a veces el adoquín, uy, uy, aquí, cuidado, un accidente aquí, tuvo un desperfecto en, en su, en su bicicleta, uno de los corredores, me parece que ponchó una llanta, o sea, no sabemos si fue eso. No, ¿sabes qué?, ya, ¿sabes qué trae ahí suelto algo, un cable, eh, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, y, y el problema, fíjate, va a tener que abandonar, no lo sé. La frustración, mira. Sí, la frustración de, en, en, de, de la preparación, y ¿sabes qué fue?, pisó una coladera, pisó una coladera, y ahí hay que tener, precisamente, como bien decías, muchísimo cuidado, Sobre todo en competencias de medio maratón Y el Chapulín Colorado aparece en pantalla No contabas con su astucia Aparte Trae número, trae número oficial Obviamente pues está ahí en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Listo también para la salida Cualquier Parecido es pura semejanza Es mera coincidencia Un personaje que En Sudamérica Es popularísimo En Sudamérica Y bueno pues ahí tomándose la foto Y decíamos si trae número oficial Que ese es también ¿A qué hora empieza a correr el Chapulín? Ahí Yo no sé es parte de su ritual El hombre y bueno Mientras tanto Estos son los líderes pero En las calles de la Ciudad de México Se vive esta fiesta Son seis horas las que tienen para terminar Su recorrido Antes de que les levanten todas las vallas Y les digan que el tiempo se acabó Para poder recibir su medalla Y entrar al centro histórico De la Ciudad de México Recordándoles que La salida fue En la avenida de los Insurgentes Es a la altura del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Ahí fue la salida Y pues obviamente La conclusión de esta maratón En la plancha del Zócalo Capitalino De este maratón Ciudad de México Que ha llegado ya De cómo se ha convertido en una moda En una cultura muy especial La de los corredores La de los fauners Que pues Los ves ahora en cualquier parque En todos los espacios que hay Para compistas Trabajadores Todo el mundo va Se toma su foto en el Sumay Es un museo espectacular Por donde quiera que se le vea La forma Este El material Todo Realmente llama muchísimo la atención Y ahí la gente Los enmascarados Y Como esta adicional Cantando el Cielito Lindo En muchas partes del recorrido Y sobre todo Aquí siempre se hace una auténtica fiesta Aquí A veces hay grupos De música A veces Hacen juegos Donde los aficionados Pueden participar Para apoyar a los corredores Y bueno Pues aquí se escucha Cantando el Cielito Lindo Pero es una ¿Cuántos de ellos van a terminar? No lo sabemos Pero bueno Están ahí participando Y bueno Aprovechamos Aprovechamos Estas bonitas imágenes De la fiesta deportiva En la Ciudad de México Para ir a una pausa Y regresamos Todavía tenemos más De la Maratón Ciudad de México 2024 Ahí fue un momento épico Ahí para Porque los maratonistas de México Sieron el 1-2 Allá en Nueva York En ese Histórico momento De Germán Silva Que se equivoca Y también Bueno pues una gran carrera De Benjamín Paredes Que bueno Ahí lo veíamos hace unos momentos Ya estar muy cerca De la meta El buen Benjamín Paredes Aquí llegan otros Ahí dan El último esfuerzo De este hombre Que ya se quita el número Lo lleva en la mano Y ahí dando El último jalón Ya son los últimos metros Y vean Cómo hace el esfuerzo tremendo Esta Maratón Sí En el 97 Y decíamos También Entonces medallista De oro panamericano En el 95 Dos años antes En el 95 O sea sí Un gran corredor Un gran representante De México A nivel internacional Y que decíamos Pues sigue formando Atletas Y ahí está la familia ¿No? Los niños Ahí desde luego Bien ahí Por esta señora La verdad Muy bien Llevar a los niños A que vivan Esa experiencia A que apoyen A los corredores Ellos seguramente En algunos años Ahí estarán corriendo Y recibirán el apoyo De los niños Y bien ahí Chócalas ¿No? Los vengan esos cinco Una buena experiencia Para estos niños También Seguramente en el futuro Esto les va a llamar Mucho la atención Y parte de los atletas Que van En un Digamos en un carril Y se desvían Para poder Estrechar la mano Con estos pequeños Y bueno pues No se pudo Estuvo en el 2-10 Ahí donde quedó El primer lugar Pero bueno pues De todos modos Queda ahí el esfuerzo De todos modos Se va a llevar Su premio ¿No? Su premio Su premio En metálico Son Híjole No me acuerdo Cuanto es el premio Que es el que Pero si es una Yo lo que veía No sé Fíjate Yo traía una cifra Y ya dudé 45 mil dólares Al primer lugar Y un reloj Precisamente Es lo que estaba viendo El segundo lugar 20 mil dólares Y también un reloj Y 10 mil dólares Al tercer lugar Sí Ahí están Algunos de los Estímulos Y desde luego Muchos de ellos Como también lo decía Joel Al principio Muchos de ellos Dando Tiempo Para clasificar Al maratón de Boston Entonces eso también Es importante De mencionarlo Y bueno pues ahí siguen Siguen llegando Aquí están Estamos en este momento Sobre De Diego Rivera Como de Juan O'Worman En fin Creo que fue una Gran competencia Hasta ese momento Pues ahí iba La competidora Número 109 Atanane Soukainina Y Pues finalmente Abandonó Abandonó Por ahí Del kilómetro Del kilómetro 25 Así es de que Nosotros nos estamos Despidiendo Muchísimas gracias Deseándoles Por supuesto Un feliz y deportivo Fin de semana A través de Cloud Sports En esta edición 41 De la Maratón Ciudad de México Telcel 2024 Muchas gracias Hasta la próxima Esta edición La mirada de la Maratón Seguida La mirada de la Maratón No Ya No No La mirada de la Maratón Gracias.